¿Cuál fue la oportunidad de hacer un buen espectáculo? Y este año se hizo 3 veces porque yo me fui a pelear afuera y como yo soy que organizo todo, no tuve tiempo, digamos, y bueno, este año hicimos... Pero 3 veces es bastante, bastante dentro de todo, ¿no? Sí, hubo años anteriores igual que se hizo 5 o 6 veces, este año se hizo 3, pero bueno, está bien y mi alumno de esos también fueron a pelear afuera, también fueron a competir a Corriente Capital, a Curuzú también. O sea que van generando todo un movimiento, entonces, de competencias y demás. Claro, claro, ellos se van peleando, se van fogueando, van anotando pelea en su licencia, digamos, y bueno, eso todo sirve. Y acá tuvimos la posibilidad de hacer 3 veces, pero bueno, vamos a mirar si el año que viene hacemos más. Seguro, ¿y la gente cómo respondió? ¿Hubo concurrencia? La gente, gracias a Dios, siempre apoya y esta vez justo el viernes hubo los motoqueros y todo eso, pero igual hubo gente que fue a mirar y todo, y salió muy lindo, salió. Qué lindo, bueno, contanos entonces, dijiste que hubieron varias peleas, tus pupilos también que estuvieron mostrando, digamos, y contanos a ver concretamente quiénes fueron los ganadores. Bueno, si te acordás de las peleas. Bueno, Guido Rodríguez, que es un muchacho de 15 años, que tiene 3, 4 peleas ya, que viene invicto, que ganó también. Después otro, Valreiro, también que debutó y que ganó también por los cabos, así que... Domi ya era quien empató, que peleó con un tipo que tiene muchas peleas, bueno, él también tiene muchas peleas y bueno, y él va, está yendo bien para el año que viene, tratar de hacerle profesional. Qué bueno, o sea que hay todo un paso primero para poder ser profesional. Sí, claro, siempre, ahora hay que tener 40 peleas amateur y después ser mayor y cambiar la licencia a boxeador profesional. Ah, hay todo un trabajo previo, ¿no? Sí, hay todo un trabajo y de profesional ya viene la palabra profesión, que ya es la profesión de un boxeador profesional. Claro, dedicarse exclusivamente a eso. Claro, claro. En tu caso, digamos, sabemos que estuviste, bueno, que comenzaste desde hace tiempo, desde muy chico, 14 años más o menos, que comenzaste con esto del boxeo. Y, bueno, ¿cómo fue todo este camino, digamos, todo este trayecto a lo largo, ¿no?, de cómo llegaste a esta hora, digamos, cómo fue este camino en el boxeo? Bueno, bueno, yo empecé a los 14, como te conté, y entrenaba acá en el Pueblo Deportivo con mi viejo. Claro. Después vino otro señor, Pedro Ojea, de Posada Misiones, que era antes entrenador de mi viejo, de Paturo, de Felicito Domínguez, todos los boxeadores de antes de acá, me puso a entrenar a mí. Él me hizo profesional, él, con él hice muchas peleas amateur, acá en toda la parte corriente, Misiones, y, bueno, él fue el que me hizo profesional, ya, porque yo había dejado ya los 23 años, me hice profesional con él. Y, bueno, con él hice cuatro peleas profesionales acá. Todas ganadas. Y estaba muy bien entrenado. Y, bueno, él se enfermó y tuve que dejar. Entonces, no había... O sea, te quedaste, digamos, sin entrenador. Me quedé sin entrenador y nada acá. Y acá había cortado también al boxeo mucho. Y, bueno, y ahí ya fui cumpliendo ya 24 años, pero ahí ya estaba adelante. Un lanzo que dejaste, ¿no?, un lanzo de tiempo que dejaste. Entonces, me fui a Buenos Aires. Ahí me fui a Buenos Aires en la casa de mis parientes allá. Me fui en la Federación de Box a mirar, a conocer la Federación. Y ahí vi el movimiento y me gustó de vuelta. Y hablé con Julio García, un uruguayo, que es muy reconocido en la parte de boxeo. Y ahí empecé. Ahí fui a vivir a Buenos Aires y en la Federación. Y ahí empecé. Ahí empecé a pelear por texas, por todo. Y por muchos lugares también de la Argentina. Hasta que dejé. Por problemas, sí, dejé. Y me llamaron de vuelta. Me llamó Patricio Retonaro para pelear. Para pelear en La Rioja. Y después fui a... ¿Cómo era? Córdoba. Toda esa parte me hizo pelear Patricio. Y también como fui a Inglaterra, Canadá. Ajá, sí, sí. Australia. Sí, sí. Uruguay también. Ahora fui este año. A Montevideo. Y bueno, y ahí seguí. Y ahora, hasta ahora que estoy peleando, así que... Pero, digamos, ya no más en la Federación, la karma. Claro. Y por qué no en la Federación, digamos, qué pasó en el... Que ahora no estás como en la Federación. ¿Cómo es eso? Porque yo era boxeador de la Federación Argentina de Box. Bueno, y como había dejado, me divincularon. Claro, te divincularon. Sí. Entonces ahora soy, como digamos, tengo licencia de Federación, pero no estoy afederado. Claro. Ya, bueno, entonces era más o menos que como que me llaman para la pelea en cualquier lado y voy, arreglo la plata, digamos, y voy. Ya no tengo... Ya me manejo solo, digamos. Claro, te manejas solo. También decías, no tenés entrenador ahora, o sea, que todo el trabajo lo haces vos solo. Claro. No, de siempre, de que volví de vuelta siempre, siempre. Cuando yo laburaba en Entre Ríos, tenía comunicación con Patricio, el que me hizo volver a boxeo y me entrenaba solo. Había una escuelita ahí de boxeo y me entrenaban ellos, me entrenaba ahí, me ayudaban ahí. Y bueno, y de ahí seguí. Claro. De ahí seguí hasta ahora. Hasta ahora. Y volví acá y tenemos nuestra escuela en el polideportivo y ahora, como nos hicieron un RIM también y trabajamos y organizo boxeo. Y bueno, ahora como peleé la última vez, vuelta, organizo y boxeo. O sea, haces todo, porque te toca la parte de organizar, que tenés que estar en todo, entonces, viendo todo el evento y aparte subir también el RIM. Sí, claro, claro. Aparte, mucho trabajo es organizar este evento y bueno. Pero igual, a mí me gusta y tratamos de hacer de lo mejor y para que salga lo mejor, no para que a la gente le guste.